Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio de física de primero de bachiller, de tema de electricidad, y el bloque, fuerza, campo y potencial eléctrico. Nos dicen que una esfera metálica de un centímetro de radio se carga mediante una máquina electrostática con 8 microcoulombios. Después toca otra esfera igual, pero descargada. Si se las separa un centímetro, distancia entre sus superficies, ¿con qué fuerza se repelen? Bien, pues nos están diciendo que tenemos una esfera metálica y que toca otra esfera que es igual, pero que está descargada. Pues si las dos esferas son iguales, la carga, al estar juntas, se va a repartir. De forma que después de ponerse en contacto, pues la carga de cada una va a ser igual, curso 1 a curso 2, y será la mitad de lo que había inicialmente. Y teníamos 8 microcoulombios, así que la carga va a ser de 4 microcoulombios. Ahora nos dicen que separamos las esferas a una distancia de sus superficies de un centímetro. Así que tenemos la distancia entre sus centros, será R1, la distancia de un centímetro, y R2. Así que la distancia entre los centros, que llamamos R, va a ser igual a dos veces el radio, porque dice que son esferas iguales, más la distancia de un centímetro, que llamamos D. Por lo que tenemos 2, el radio, era de un centímetro, así que 10 elevado a menos 2 metros, y más un centímetro, que son 10 elevado a menos 2. Por lo que tenemos una distancia de 3 por 10 elevado a menos 2 metros. Y con esta distancia podemos calcular la fuerza eléctrica entre las esferas en el vacío. Sabemos que la fuerza es igual a la constante K, por la multiplicación de cargas, que hemos calculado anteriormente, y por la distancia de sus centros, que acabamos de calcular también. Así que sustituyendo, la constante sabemos que vale 9 por 10 elevado a 9. Las cargas son iguales, y de 4 por 10 elevado a menos 6 C, y la distancia de 3 por 10 elevado a menos 2. Así que el resultado, y elevado al cuadrado. Así que el resultado de esta fuerza va a ser igual a 160 newtons. La dirección será la de la línea que une los centros de las esferas, y el sentido, a ser cargas del mismo tipo, pues será de repulsión. Bien, pues con esto acaba el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Muchas gracias, y sabes que tienes más ejemplos en Instituit.